Se me escucha Bueno, se escucha Se escucha acá, ¿no? Que no sé ni jugar, o sea, hace rato que no juego Oh, hijo de tu pinche Hijo de fruta ¿Dónde están estos? ¿Dónde estoy? No conozco este mapa, es nuevo ¿Qué onda? Me meto a jugar, no sé después de cuánto tiempo Y me cambian el mapa, me cambian todo A ver Vale Como tanto, vamos, vamos Ando lentísima Me comí un caracol porque ando lenta Estoy hablando muy fuerte Oh, mira una persona, ya no, ya no hay persona Gente, mira ahí hay uno Ah, tal vez no debería jugar con música Tal vez Ah, porque llegué tarde Porque llegué tarde Chapo Ahí está, me gusta el azul No sé, o sea, el rojo me gusta, pero Para mí, uy, casi me muero Para mí es más fácil What the fuck, ¿qué pasó ahí con la textura? Espérate, me distraje mucho Ese se me va el mouse Por si acaso Se me re va Está ahí Quería hacer como un 2.0, pero bueno Uh, mira, mira Se cree el zorro No, ¿cómo era? ¿Era el zorro? Chupaya Si era el zorro La zeta, la zeta Uh, tengo hambre Debería haber tomado once Once, once Cena Cena once Cen once Cen once Cen once Entonces Pucha Me morí ¿En qué lugar estoy? Estoy en el... Ah, estoy re lejos No, estoy manquísima Gente Comida Ahí, dale, dale Espérate, espérate Me tengo que concentrar Ah Uh, había otro allá Pero lo mataron creo Oh Esta cosa de comentar y jugar Está difícil, ¿eh? Sobre todo que estos shooters así Bueno, es que Roblox Pero igual de shooter Ah, me dieron por atrás Me carga que no pueda ver el chat O lo podría poner como con la app En el celu Antes hacía eso Su espada Debería haberlo hecho Monta, gente Gente Mira, ahí hay una gente No, ya se me dejó Había uno por atrás, ¿no? Herida mía Herida mía Aquí estaba Oh Se murió Ja, ja, ja Mira, yo estoy en segundo lugar Y algo es algo, ¿no? Peor es nada Ah Ella, po Ah, no Zorro No, me mató el zorro Ah, no, no, me mató el zorro Me mató la Sofía ¿Qué es Sofía? What the fuck Ah Mira, mira, mira Ese tiene como una calabaza Me morí ¿Ontoy? Estoy en el segundo lugar ¿Ontoy? ¿Dónde me posiciono? Mira Creo que esa era la Sofía ¿O no? Me reperdí Bueno, al lado están los muertos A ver Ni siquiera estaba mirando a quien disparaba Estaba mirando arriba a la derecha Donde salen Salen las personas que murieron Con los nombres Ahí estaba mirando Ni siquiera estaba mirando Donde disparaba Así soy yo especialita A ver ¿Dónde está la pipol? Pipol Traigo pizza No, no Ahora ya no traigo pizza Traigo Empanás Empanás de queso Están en el chat De los juegos Están aquí Como Insultándose Como Noob ¿Cómo le...? Ay, ¿cómo era...? Mira, hay una... Ah, no, ese era de mi equipo Espérate, me asusté Mira, me mató el zorro Porque así Así Me mató Así se me pinta A ver Gente Aquí siempre hago lo mismo Como que aparezco disparando Porque no sé si va... Mira, había una olla En el fondo, sí Lo había visto Estaba agachado El tipo Ah, mira Quiero en tercer lugar Quiero en el podio Me gusta, me gusta Ya puedo Quiero el azul El azul No me voy a meter Si no me toca el azul O si no voy a destrozar el azul Ya puedo Ah, ella es la que está de jugar Bueno Uf, pensé que había visto Ah, no voy a ser ¿Le di? Mira, igual le di Bueno Igual le di Buenardo Gente Uh, ahí había uno Oye, sí tengo unos reflejos Pero me falta un poquito más de puntería El aim El aim Aim ¿Qué significa aim? A todo esto Ah, está en inglés Supongo, ¿no? Ay, sí Significa apuntar En inglés Uh Uh Vamos Uy Se me refue, ¿eh? Uy, chorro 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 Ah, no le di ni una ¿Cómo tan mala? Ya, en serio Uh Me resustó Pero creo que le dio, ¿no? Tenía 64 Hola Buena Nice Nice Mátenlo, por favor ¿No lo mataron? ¿Lo mataron? No caché ¿Dónde está la gente, people? People Aló Aló Uh Había visto a alguien Pero no sé si mareo haciendo esto Es que necesito mirar alrededor Mira, ahí hay uno Ja, 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 ja No, no No puede ser Recarga No recargue No recargue Vamos Necesito Necesito vida Vida, vida, vida Ya Se me hace que por atrás van a venir No sé por qué Ahí hay uno Era una Bueno El skin La skin, la skin Loco, loco Muere Ah Nice Headshot Mira, le di un headshot Mira, hay muchos No, no me la contés No No puede ser Uh Escuché disparos ¿Dónde están los disparos? Hola Uh Medieval No puede ser Ya Lo que pasa es que Con equipo Ah, ya Bueno Con equipo me siento más Uh He traído pizza Pizza He traído pizza Incre pizza Ah Lo voy a venir No le doy No le doy No le doy Ah No le doy Le di a uno Le di a uno Uh Espera Necesito vida Vida No Se me le fue Nah Si yo no digo O si digo No digo No, no se llama Uh Igual le di Es que estoy con una Gran escopeta Una escopeta Una escopeta Estoy con una escopeta Oh, estoy mal Antes me sabía Muchas cosas Uh 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Aló Escuché como un Un arma así No me vio No me vio Bueno Hay uno arriba Oh, ya Peleamos, po Ahí peleamos Bueno, igual tengo que Recuperar vida Creo yo, ¿no? Uh Uh ¿Cuál era? Esa era la que explotaba La que me tocó ahora parece Ah, no Sí, sí era Piu Buenas noches Ah Revoló Revoló Ojo, revoló Es como volvió a volar Revoló Mira, estoy en el primer En el primer lugar No me había dado cuenta Me emocioné Me emocioné Buena Pup, pup, pup Ahí está Con efectos especiales Y todo Ah Yo te vi Te vi Te vi Te vi Pero Fui lenta Fui lenta Lo reconozco Podría haber sido más rápida Pero no No lo fui He fallado He fallado No puede ser 66 Omar No sé cuántito Omar Omar Me suena Antes tenía un compañero Me acuerdo Cuando iba Hasta Como Taller de fotografía Era como una clase No puede ser Es que no me moví Es que estaba caminando Debería haber hecho Hay un movimiento así Piu Piu Pero nada Súper lenta Oh El tipo A ver Tú Tú No te doy Según yo le estaba Apuntando Seguramente no No sé Más o menos What the fuck Bueno ahí le di Oh No Esta Esta Me cuesta matar Con esta No No puede ser Amigo Ah Uh Qué onda Ni yo me lo esperaba No ya Ahí está Buena Seguro van a venir a por mí Se quedó muy quieto Aproveché la oportunidad Y la tomé O sea Vi la oportunidad y la tomé Perdón Lo dije mal Jaja Qué boomer Uh No amigo Calcule mal Los tiempos Los tiempos ¿Dónde estoy? Estoy donde Ah estoy donde iba Cierto Estoy donde iba O al otro lado Ah no Estoy bien Es que era una escopeta Necesitaba ver dónde disparaba Por eso me demoré en disparar Y no disparé a lo loco Igual Igual disparo a lo loco a veces No voy a negarlo Uh Uh Me pilló con sueño Te juro que me quedé como Mi mente en cero Como que estaba ahí Como media dormida Me pilló ahí con Con tuto Con todo el sueño del mundo Buena Me mato Jaja 28 kills Estamos bien Mira otra arma de esta Lenta Para larga Ah para corta distancia Perdón Lo dije al revés Ah no puede ser Pero lo Lo mataron No puedo si le sale Ah no Le salía como un cero Pero no sé Era cero la verdad Como que me perdí Uh Estaba re fácil No amigo No puede ser Estoy lejos No voy a estar Manos pa Tira la lejos ¿Por qué grito? ¿Me van a retar? No debería gritar Uh Por favor No puede ser Perdí la oportunidad De mi vida Es algo que he esperado Toda mi vida Sí 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 Era Era A ver ¿Será posible? Uh ¿Te imaginas que sí? Uh Me re asustaste Oh No puede ser Pucha Uh Tengo Me Uh Uh ¿Para dónde voy? No amigo No quiero morir No Ahora no Uh